¿Qué pasa chavales? Tengo aquí un nuevo vídeo, ¿cómo veis? Estamos en el ritmo 6, ¡vamos! ¿Cómo estáis viendo? Voy a comprar a Finca, ¡buah! O sea, ¿sabéis lo que hace esta atacante? ¿Este atacante? ¿Es una chica? Vale, lo que hace es curar a los aliados, incluso a ti Así es que, si nos atacan chavales, así ya no podemos morir, somos como invencibles más o menos Y bueno chavales, vamos a comprarnos a Finca y antes de eso, ¿qué os gusta más? ¿Finca o León? Porque me parece a mí un dúo, porque mirad, están aquí al lado y todo Es que Finca me parece un dúo, ¡buah! Finca y León, me parece un dúo que la flipas, porque son de color amarillo y eso Bueno chavales, me la voy a comprar y decidme, como siempre, vuestra gente favorita, bajo los comentarios Y bueno chavales, luego me compraré, como estáis viendo ahí, 1200 monedas de esas, es que no sé cómo se llama De R6 Y bueno chavales, voy a comprarme a Finca Y bueno, voy a comprar el pase y eso Ya vamos a confirmar compra Ahí está chavales, vamos Finca, Dios El atacante curativo Primer atacante curativo, ¿eh? Porque defensor ya te guadoc, la verdad Y bueno chavales, le vamos al campo de maniobras Y ahora somos atacantes, ahora vamos a atacar a los enemigos y eso Por favor chavales, decirme si os gusta Rainbow Six por si acaso, ¿vale? Por saberlo, pero es que tengo más visitas en Fortnite que Rainbow Six Que Rainbow Six también es un juego que mola, la verdad Me ha tocado otra vez el yate, ¿eh? Otra vez el yate me ha tocado ¿Han hecho esperar el arma? Bueno, ahora después lo miro, después lo miro Y bueno chavales, vamos a la partida Y eso, ¿qué os gusta más, Fortnite o Rainbow Six? A mí las dos cosas Decidme en los comentarios porque es que no me lo sé Porque es que hay tan pocas visitas en Rainbow Six como la habéis visto en... ¿Cómo se decía? Valkyria, el atacante anterior, el defensor anterior El vídeo anterior tiene 6 o 7 visitas 6 o 7 visitas tiene Y por eso no sé si os gusta Rainbow Six o no No lo sé, la verdad 6 o 7 visitas, ¿eh? La verdad Bueno, a ver si carga esto, vale, ahora Es que no sé por qué tarda tanto en cargar, tío No entiendo Vale chavales, ya está, vamos a ver la mira Dios, qué guapa, tío Y como estáis viendo ahí abajo a la derecha Ahí está la habilidad que pone un corazón y otro y... Y un más Vale, lo que vamos a hacer es tirar el dron Vamos a ver No hay nadie, es raro, ¿eh? Es rarísimo Tengo que eliminar enemigos Ah, vale, estoy en lo raro Ahora después me voy a cambiar la mira, a ver si puedo A ver si puedo cambiarme la mira Está por aquí Vale, a ver Ostras Uy, lipara, lipara bien, ¿eh? Recarga, a ver cómo recarga Dios, qué guapo Recarga y dispara bien, ¿vale? Vale, no hay nadie más Y ahora después uso mi habilidad para curarme Aquí no hay nadie Vale, esto tampoco Por aquí no hay nadie Vale Por aquí no hay nadie, ¿eh? Están abajo ¿Tú qué haces? Venga, por listo ¿Y tú también qué haces? Vale, ahora nos salimos Aunque no son tan peligrosos, la verdad Y hacemos así Con el troll Vale, aquí no hay nadie Vale, aquí no hay nadie Espera Es que pueden salir por aquí Vale, no No salen Voy a irme para abajo ¿Muerto? Ahí está No lo he visto Vale, tengo granadas de cabras Vale, ahí está Eh, chavales Lo siento por mi puntería Pero es que no sé, tío ¿Qué pasa? No le doy Bueno, le voy a meter la pistola ¡Bum! Ahora ha muerto ¡Ostras! Está por aquí el tío Vale, me cura A ver cómo cura Dios, qué guapo, tío Cura 20 de vida No se cago con la pistola Vale, ya está Vale, me faltan 10 enemigos Por aquí No hay nadie Vale, no Vale, se va recargando Como lo habéis visto por ahí Se va recargando No sé por qué marco ahí Cuando de verdad Están ahí Ahora tiene nadie Nadie por aquí Y nadie por aquí Vale, están todos abajo Todos, eh Eso creo Eso creo A ver Si es verdad Bueno ¡Ostras! ¿Qué haces? Ahí está ¿Dónde está metido? Es que no sé dónde se mete esta gente Tío, te lo juro ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que está aquí! ¡Ah! 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 ¿Dónde ha ido! ¡Ah! 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 Pura 20 de vida Con la pistola Si os ponéis la pistola Corréis más, eh Disparan ¿Ah, no? Ah, que tiene una escopeta Vale Había visto aquí a alguien, ¿no? No sé No había visto Míralo Vale Ahora que no hay nadie Si me veo callado Es que estoy un poco concentrado Bueno Le doy la cabeza Tres personas Ahora van a venir Que me lo conozco Y a stopwatch Mira, uno muerto Voy a usar la granada Que no la se ha usado ¡Qué campero! ¡Ah! ¡Que están aquí todos! ¡Ah! ¡Bueno! Bueno, pues Primera partida ganada Chavales La verdad es que Bastante GG Y bueno Mirad Lo que hago Con la pistola Todo el rato Porque no tenía casi Guadal de fusil Aunque también Lo podía haber usado Y bueno, chavales Esta es finca, ¿vale? Y bueno Esta es finca Y vamos A la siguiente partida Uy, me había Me había como Rima en mi mente Vale, chavales Ya estamos por aquí Como estáis viendo Me he cambiado la mira Que está de mis favoritas Y bueno Ahora hay que encontrar Reel Me he ido por aquí abajo Por si acaso Y mirad Es que mola esta mira Chavales Me encanta La verdad De mis favoritas Decidme también Vuestras cosas favoritas Si os apetece Yo no os obligo Y bueno Me parece que por aquí No está Reel No No lo sé La verdad es que no lo sé Ahora tengo por aquí El dron A ver si lo vemos Ahora está por aquí Vale, aquí no Aquí no está Si no ya hubiese Si no ya hubiese Gente Me parece que está abajo Me parece que está abajo Uy, me he pasado Ya sé dónde está Creo Creo que está aquí No lo sé ¿Qué pasa que sí? No Vale, o sea Si te encuentras Me tengo que encontrar La caja de munición Eso es verdad La caja de munición Por aquí Por aquí nada Vale Te sale la pantallita De la caja de munición Nada más entrar Creo que ya Vale, aquí está Vale La caja de munición Ahí está Es un truco Para saber dónde está Contra los bots Porque contra personas Claramente no No aparece lo de las balas Ostras, es que aquí Antes ha pasado El tío este Que estaba andando Y eso ¿Muerto? Un poco lenta Al hacer así O así Vale Escucho ¿Qué hago? Escucho Ah, vale Escucho Me vibra El mando Las 24 horas Y es que no sé Dónde están Están abajo Ya no sé Pero Pero vamos Que no sé Muy bien Dónde están La verdad ¿Tú qué haces, tío? Es que son muy pesados Estos, eh Me está vibrando Aún más el mando Vale, por aquí Madre mía Doble ¿Aquí hay más? No, vale Por aquí ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Cómo sabía Que iba a venir aquí uno, eh? A que nadie Todos están por aquí ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Venga, cegado Te he dejado cegado Y este a cuchillo He visto aquí algo moverse, creo, eh No sé Estoy a tomar por saco, tío ¿Cuánto se ha matado? Me he hecho 11 kills Vale Ahora que no hay nadie Bueno, nos vamos ya, ¿no? Creo Me tengo que ir ya con el rey Porque es mejor Vale, me voy con la pistola Así mejor Bueno, se pone la pistola sola Que yo también Lo que pienso Vale, me voy por aquí Me da igual si me disparan Si me siguen o algo Si enemigos acercándose Ya lo sé Ya, este fuera Para el lobby Siguiente Voy a decir La ventana está hasta la destruida Creo que había sido yo No me acuerdo Me parece que sí Espérate Espérate que por aquí van a venir Van a venir por ahí Por la ventana, eh ¿Dónde hay gente? No, nadie ¿Cómo lo sabía? ¿Me he pegado un sustaco, tío? Vale, están por aquí Espera No, 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 no No Tío Hay mucha gente No puedo usar mi habilidad Si suelto el rey Si no, nada Vaya, le he dado un Tío Me llaman esquivador de balas Bueno, no tantas Vale Kill Madre mía lo que estoy haciendo Espérate Lo voy a soltar y me curo Vale Yo me salgo Yo me voy, yo me voy Corre, corre Tío, macho De verdad Vale, tengo ni idea Déjame en paz Déjame en paz Y tú déjame en paz Vale, ya está Ala Fuera Corremos Espérate, me curo Sí, gente Macho Y le faltan pocas balas, eh Ese es el problema De finca Que tire pocas balas Vale Vamos Vamos que lo vamos Ostras, corre Es que se acercan los enemigos Y ya me pongo en plan tenso O sea Vamos Me curo por si acaso Tiramos la granada Vale, voy a estar Vamos Es que lo que no entiendo Es la repetición Que la repetición se quita La granada O sea Antes me ha cegado Y ahora no Ah no No se ha podido ver Tío Mierda Da igual Y bueno Vamos a la siguiente partida Vale Que me he quedado empanado No sé por qué Y bueno A la siguiente partida Vale Ya estamos por aquí Estamos en el mapa casa Vale Ahora si que ha cambiado La verdad Este mapa es de mis favoritos Vale También Y ahora tengo que eliminar Vale Así que vamos por aquí Vamos por aquí arriba Miramos Vale Aquí otra persona Eh Le he dado antes a la X Que al cuadrado Para recargar Tío A ver ¿Qué haces tío? Vamos a ver Si yo estoy aquí ¿Por qué no os enteráis? No entiendo nada Vale Digo Aquí no hay nadie Es algo raro La recargamos Ahora después voy a coger balas Tío Porque es que se acaban Ni nada tío Si usáis la finca Las balas se van a acabar pronto Vale Ahora nos vamos por aquí Que por aquí hay otra ventana Por aquí está esto Y por ahí a la derecha Está la ventana Y me he equivocado Vale Ahí balas Ahora después me No sé si cogerlas La verdad Tiramos esto Cegamos Y no hay nadie Ah bueno Si he cegado el de ahí Nadie más Así Así Sí, sí Voy a coger las balas No hay nadie casi Aquí no hay nadie Vale Espero que no me peguen En un tiro Tengo que hablar Chavales O sea ¿Vosotros veis la suerte Que tengo? Tengo que hablar Tío Y es que si hablo La cago Y ya está A ver A ver Si me pegaban Si me disparaban Como lo de recargar Eso Me la hagan Mira A ver ¿Os podéis ir un poco A tomar por saco? Bro Tío Dejarme Por la espalda Que si por adelante Que si por atrás La leche Dejadme en paz Yo no os he hecho nada Bueno sí Quitaros la casa Vale Vámonos abajo Pero tío Pues listo Venga Ahora voy a ir a pistola Ahora se van Se van a acabar Aquí las tonterías Es que estoy a punto De morir Esto no es normal ¿Lo veis tío? No es normal Voy a coger ahora Después las balas Si no antes de cargarme A ese pavo Ocho personas Me da igual Están todos arriba seguro Están todos arriba seguro A mí me van a llevar Las que tengo ahora La leche Lo sabía Por eso hay que apuntar Están por ahí Y por aquí ¡Ostras! La feria Otra vez Otra vez como En el vídeo de No me acuerdo la verdad La verdad es que no me acuerdo Del vídeo que hice No era Valkyria Porque ella era defensora Pues no me acuerdo Con quién lo hice Que viene de mal ¿No? He visto antes algo volar No sé por qué Me da esa sensación De que he visto algo Algo por aquí volar Raro Pero no sé Hay por aquí Más gente Lo sabía Doble Ah es que vienen ahora Las personitas A tocarme las narices Vamos ¡Pum! Las tres partidas ganadas Bueno chavales Y bueno Nos hemos hecho 23 kills Y bueno Chavales Si os ha gustado este vídeo Dejad like Suscribiros Me ha encantado Finca la verdad El problema es que cura 20 de vida Yo pensando que era 35 o 30 No lo sé La verdad Y bueno chavales Mirad que pose Oh que bien Es coña Y bueno Chavales